Amigos, buenas tardes para todos. Aquí estamos en un lugar muy bonito donde encontramos de todo. Desde una bicicleta niña hasta una cama. Verá que hay cosas bonitas aquí. Sí, de todo un poco. Sí, les cuento amigos que venimos aquí a hacer una compra. Una compra. Y mira David, esto está viendo, mira. Cuéntame qué es lo que hay. Oh. Mira. De este me regalaron uno a mí. Muy bonito. ¿Y eso qué es? Y este es batidora. Este es batidora. ¿Eso qué es para...? Este es procesador de alimentos. Oh. Y este es para hacer pollito, pasta de pollo, cosas así, ¿verdad? Miren. Bueno, aquí se encuentra de todo un poco. Aquí tenemos a... A la muchacha que nos atiende. Venga, venga para acá, muchacha, muchacha. Vamos a hacerla para allá porque puede haber música David y nos perjudica, ¿verdad? La compra. Venga para acá. Aquí está el móvil. Porque allá no nos podemos... Ah, no. Aquí. Ella es la muchacha que atiende este local. Y fíjese que nosotros estamos interesados en un artículo de aquí. Y... ¿Cómo se llama usted? Eh... Melisa. Melisa. Mucho gusto, Melisa. Bueno, mi esposo me dio las indicaciones más o menos por dónde está, dónde. Y mira que llegamos. Fíjese que necesito una carreta para pollo, para freír pollo. No sé si tiene existencias aquí. Sí, sí, sí. Sí, ahorita se lo van a traer unos 5 millones. ¿Ah, sí? Sí, tenemos. O sea que la que está ahí no está de venta. No, porque como esa le hace falta el vidrio. Ajá. Solo es como exhibición. Ajá. Como para que diga, aquí hay. Sí, aquí hay. ¿Ve? Así, ajá. Bueno, y... Algunos van a decir, ¿verdad? Porque hace algunos días vinieron a comprar una aquí. Ajá. Sí. Me imagino. Aquí fue. Y... No sé si el precio está siempre en lo normal. Sí, el mismo precio. ¿A mil ochocientos? Sí. ¿Entonces sí? Precio de promoción para usted. Ajá. Sí. Sí, porque... Con toda instalación completa. Con toda instalación completa. Ajá. Bueno, está bien, sí. Me agradezco mucho, entonces. Y vamos a dar tiempito ahí que... Que nos lo traigan. ¿Ya la traen armada? Sí, ya la traen armada. Ajá. Ah, bueno. Sí. Me gusta la señora. Ajá. Gracias. Muchas gracias. Así es que vamos a esperar ya que... Ahorita... La van a traer. Y... Gracias ahí a... A una familia. Miren que hoy sí me ha agarrado una tos bien seca. Que... Cuando hay mucho... Ahorita que ha habido mucha lluvia, me ha lluvinado. Y he estado con mucha tos. Pero aquí vamos. Gracias a Dios. Y gracias al apoyo de todos ustedes. Les cuento de que... Aquí andamos con David. O sea, todo hoy sí me veremos a sacar a nuestra... Aprecedora. Ya que no sé para quién será, pero desde ya me emociono porque será un regalo muy bonito. En verdad que es una inversión, una inversión, mira David, que no cualquiera va a decir, voy a sacar... Dinero. Dinero para decir, voy a comprar esto. Esto es un regalo que van a hacer. Gracias ahí a hermana Ligia, a Ríos y a su esposo George. Que Dios me lo bendiga. Porque ellos van a ser los donadores de esta carreta. Y con la ayuda de ellos pues hemos venido con el camioncito a traernos. Y miren aquí hay muchas camas también. Esta me gusta. ¿Cuál está esta? Esta. Esta ya manita. Ah, son Olimpia. Mira ese grueso. Las Olimpia son más gruesas. Miren, mira el sillón también. ¿Te gusta? ¿Te gusta? No, digamos que por ejemplo aquí ya está, hay de todo pues. Es un... Es una tienda donde es pequeña pero hay de todo un poquito. Colchones, bicicletas. Miren, hasta un cumbalito para hacer panqueque. Mira este pan, tiene una tienda de seis torneos. Una estufa, una estufa como así, ¿cuánto vale? Esa mil cien le está saliendo. Ajá. Sí, mil cien. Pero con cilindro de gas? No, solo únicamente la estufa. Ajá. Y ya con cilindro en mil cuatrocientos. O sea que cuatrocientos es el cien cilindro. Ajá. Mil cuatrocientos. También bonito. ¿Sí? Sí, estamos portando aquí. De repente alguien se anima a comprar los regalos. Ah, sí. Para hacer regalos. Sí, para hacer regalos. Bueno, gracias a Dios pues se la han traído. ¿La han traído? Sí. Miren. Ahí. Se están haciendo de una buena instalación de la cajera. Porque... Vamos a dar la vueltecita por aquí. Porque... Sí, miren. Nos vamos a llevar un cilindro de gas, pero... Lamentablemente este que usted ve aquí ya no va a llegar allá. Porque vamos a llevar de una vez lleno. Disculpe una pregunta, señor. ¿Dale? ¿El cilindro de gas así lleno no tiene? Eh, no. Siempre se le cambian por uno. Ajá, sí. Ajá. Es que siempre que... A veces... Bueno, había un señor allá... Ajá. Que nos vendía llenos, pero así. Nuevitos. Sí. A cambias así las tiene que ir a cambiar. Sí. Pues no hay donde vendan nuevos así llenos, ¿verdad? Eh, no. Solamente que aquí con... Aquí arriba está. Ajá. Ajá. Ahí sí venden más o menos. Nuevos. Acá tiene ellos. Bueno, miren. Aquí está el precio, ¿eh? El precio... Ahí va a ser citado. 1,800 quetzales. 1,800 quetzales. Gracias a Dios. Y a ustedes, pues, estos asientos crucibles. Si no fuera por ustedes, pues no. Todo esto no se haría. Pero, gracias a Dios a ustedes, pues, todos estos. Miren qué bonitas camas hay. Bueno, miren. Gracias a Dios. Ahí está. Ahorita lo van a estar cargando. Miren, hay ventilador. es tan chulo con el calor Lili Cuaduras Justes bueno uno en el hogar de todo necesita especial y quisiera hacer algún regalo para una persona para esta tienda ¿Dónde? 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 Aquí también vea ya está Amarralo bien David porque si no vamos a sacar tirado No ¡Nos vemos en los siguientes videos! Ahí vamos a subir el cilindro también. Hay que subirlo también, hay que amarrarlo de ahí. Miren, lo llevamos a su cilindro nuevo, pero lo vamos a tener que ir a llenarlo. A comprar otro. Voy a dar uno más o menos, pero es como un chiquillo.